¡Un, dos, tres! ¡Fuego por la Vida! Y que todos seamos estrellas a luchar por nuestra salud. Amén. Para mí un juego de básquet es precisamente eso, la vida. Un escenario educativo en donde podemos trabajar el trabajo duro, el entusiasmo, la preparación, la disciplina, la responsabilidad, el respeto. Y pues a través de todos esos valores enseñar a muchas personas, en este caso a los niños, de que podemos seguir soñando. Este año voy a dirigir el equipo de los sueños. Podemos soñar en un cambio, soñar en que podemos pensar que la vida es lo mejor que tenemos. Y pues para eso este tipo de eventos lo recrean plenamente. Este juego tiene todo un impacto bellísimo para todo el mundo, para todos los jóvenes, para toda la gente que se quiera involucrar en este tipo de actividades como las que está haciendo el Politécnico el día de hoy. El año pasado se jugó por la paz, hoy jugamos por los sueños, hoy jugamos por la vida. Los invito a todos para que sigamos haciendo este tipo de actividades. Y que el baloncesto sea la excusa para unir, para integrar, para sensibilizar. Primero que todo quiero darle las gracias a todos aquellos que creyeron en esta idea del juego de estrellas, un juego por la vida. A todas aquellas personas que se involucraron en creer que a través del deporte universitario y con el ejemplo de los niños de la Fundación Segundos de Vida, podríamos darle un ejemplo a Colombia de que por muy difícil que sea la vida, siempre hay una razón para ser feliz, siempre hay un motivo para luchar. Este evento que convocó a más de 20 universidades, a los medios de comunicación, a toda la población de la comunidad gran colombiana y a extraños y amigos que vinieron a vernos, evidentemente nos demuestra que si todos trabajamos unidos, la causa de la felicidad y la vida, evidentemente va a ser un éxito total. Mil gracias a todos por haber creído en esta causa, por haber creído en la casa del gran colombiano y por creer que el futuro puede ser mejor en manos de todos. Politécnico Gran Colombiano